Radio Nacional San Juan presenta Canciones Fernando Aguilera Walter Vera Julio 22, 2021 Caballito, Buenos Aires Tres y media de la tarde Pareciera que las calles de este mundo jodido son imposibles de caminar Vaya, a esta altura no me atrevería ni a soñarlas Es que otra vez la oscuridad de la noticia Nos pinta la cara con ese color Que solo tiene la impavidez El poeta camina Tal vez hacia un mundo fantástico Llevando en anda sus armonías Ya sonadas Letras de puño y letras ya cantadas Tal vez en su inconsciente la llamaba La presentía Una y otra vez la invocaba Ella vendrá Ella vendrá Siento que ella vendrá Y la frase retumbaba con delay En las paredes de su mente Y al final vino Con su disfraz de vieja esta vez ¿Será que la muerte es tonta o se hace? Llega babeándose con otro de los nuestros Los toca Los paladea Y se los lleva y sin darse cuenta Los convierte en inmortales Hoy en Canciones La banda de sonido de nuestra historia Nos sumergimos en el difícil 1988 Al grito de Patria o muerte Al grito de Patria o muerte Homenaje a Palo Pandolfo Y sus cabezas Y sus labios súper rollo Miran Al gas Al gas Al gas y viento de mar Ella vendrá Bueno amigos, bienvenidos, bienvenidos a Canciones, la banda de sonido de nuestra historia Hoy aquí, como siempre, en Radio Nacional, digo hoy acá de homenaje, homenaje a Palo Pandolfo Le vamos a dar la bienvenida al profesor Walter Vera que tiene muchísimo para contar hoy Hoy se va a llevar puesto el programa, ¿cómo le va profesor? Hola Fernando, hola a todos los oyentes de la radio pública, nuestra querida Radio Nacional ¿Sus cosas bien? Muy bien, muy bien Hoy abordamos el año 88, a ver, viste como es la vida, viste como es la vida que uno trae el camino creyendo que lo tiene más o menos armado y decir, bueno, vamos a ir por acá y algo pasa en el camino que te tuerce el volante y te lleva por otro lado Habíamos pensado para hoy abordar otra temática, abordar otra época de la historia argentina, otras músicas y sin embargo, la muerte de Palo Pandolfo nos sorprende, nos conmueve, nos pone tristes y al mismo tiempo nos activa para recordarlo y repasarlo, es así Sí, habíamos pensado hacerlo, hace unos tiempos yo te había dicho de hacer sobre... Estaba en carpetas Estaba entre las carpetas, sí, en proyecto de Salón Cornelio, banda de la cual soy fan y de Palo también, los visitantes y su obra solista también y su poesía, porque también es un poeta acá, bueno, te traje para que vieras el libro de poesía de Palo, autografiado Genial, que ni siquiera él lo tiene contado por él mismo Claro, contado por él mismo que ni él siquiera lo tenía Esta triste parca, maldita parca Sí, creo que es la vieja esta, para mí es una vieja No sé, o sea, una vieja, pero no como una madre Mala, mala Sí, que se nos está llevando a nuestros ídolos A los mejores Hace unas semanas a Willy Kruk, ahora a Palo Pandolfo, bueno, a Elmiro Molinari, Rodolfo García O sea, no sé si está empeñada contra los rockeros o qué Para mí que no le gusta la música No le gusta la música, está vieja Le tocó el turno, una noticia que llegó pasado a las tres y pico de la tarde, viste, tres y media, cuatro de la tarde Nos enterábamos acá, en esta parte del planeta de lo que había sucedido Y sorprendió a todos, bueno, vimos después en los medios de comunicación Las palabras de todos los músicos, de todos los periodistas Porque, bueno, ya cuando abordemos el bloque sobre Palo Pandolfo y su obra Vamos a esplañarnos un poco más sobre todo eso Los jubilados continúan reclamando y van a dirigirse desde esta plaza Alcina hacia la Intendencia Porque cobraron 780.000 australes Les descontaron los 200.000 que les había dado el gobierno Y recién en el mes de abril van a recibir 1.200.000 australes Bueno, genial Vamos a estar también en el día de hoy, como hacemos siempre, ya este bloque que hemos inaugurado Que se llama Feliz Cumpleaños Nene Vamos a estar celebrando y recordando también un poquito en este bloque Los 30 años del disco de Ilia Kuriaki, Andeval de Rama Estamos hablando Fabrico Cuero Fabrico Cuero, es el primer disco El primer disco de estos chicos que eran, bueno, habían empezado, acordate, en Tester de Violencia Hay una canción ahí El Mono El Mono Tremendo Sí, que le hacían coros a Espineta y metían unas letras Y sacan este disco, Fabrico Cuero, que es toda una novedad para el rock argentino Porque, bueno, es un disco totalmente de rap Claro, distinto a todo lo que se venía escuchando Distinto a todo lo que se venía escuchando Nosotros, rap, se había escuchado algo con Charlie García Algunas cosas de Fito también en Tercer Mundo Pero, músicos dedicados totalmente al rap Podemos decir que los Ilia Kuriaki fueron los precursores Sí, los primeros Aparte, aparte eso de uno decir El hijo de Espineta hace esta música Claro Y en este disco que tenemos, bueno, tuvo un hit que fue Estudia Juan Pero, bueno, vamos, estamos escuchando ahí de Cortina Otra canción que creo que reflejaba lo que sucedía en ese momento Se llama Jubilados Violentos Sí, Jubilados Violentos Así que, bueno, aniversario de los 30 años Y músicos que todavía siguen tocando Haciendo unas propuestas muy interesantes Acá se escuchó en la radio pública hace unos meses El reportaje a uno de ellos, a Orviler Sí, que ha sacado un disco casi acústico Y Dante Espineta que sigue con la banda con los Ilia Kuriaki Muy bien, bueno, perfecto Entonces, feliz cumpleaños, nene A Fabrico Cuero de Ilia Kuriaki Que está cumpliendo 30 años Bien, damos la vuelta a la página Y nos metemos un cachito Un cachito a comentarles también a los oyentes Que vamos a estar abordando el año 1988 Año muy importante en la historia argentina Recordemos la hiperinflación Vamos a estar hablando de eso Y muchos temas más El teléfono para comunicarse con nosotros Vía WhatsApp El 264-622-0586 Estamos en Canciones La banda de sonido de nuestra historia Batería que suena Venga masas en el cráneo Venga tensión Se dobla el cuerpo Seco, seco Tarado y negro Trabajando de noche Ese sueño en medio de ella ¡Ah! La canción Se dobla el cuerpo Seco, seco Tarado y negro Sube su sueño Parqueando el vuelo El golpe es su sueño Tenga concentración ¡Ah! Sí, de nuevo Trabajando de noche Trabajando de noche Ese sueño en medio de ella ¡Ah! Con la acción Se dobla el cuerpo Seco, seco Tarado y negro Sube su sueño Marcando el vuelo El golpe es su sueño ¡Ah! La canción Un hombre es su sueño ¡Ah! Trabajando de noche Subla su sueño Marcando el vuelo El golpe es su sueño Pegando de noche Pegando de noche Un hombre es su sueño ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, hay cien y mil y una maneras de poder seguir la programación de la radio, toda la programación central, los podcasts, todo lo que pasa aquí en la radio pública lo podés volver a revivir en redes. Nos vamos a meter en un nuevo bloque de este programa, vamos a estar abordando un poquito lo que fue la plan primavera, vamos a hablar de la primavera alfonsinista, recordemos que se retoma la democracia con la presidencia de Raúl Alfonsín, ¿ven? Y llegamos al año 88, no sé si quiere pegarle una revisadita antes, es un poquito antes. Sí, sí, bueno, vamos a un poco hablar sobre qué pasaba en este año 1988, año bastante movido y triste también para la cultura, para el rock, para la economía y para la sociedad argentina. Ya en el 87 ya el plan austral que había implementado Raúl Alfonsín ya estaba un poco agotado y había traído ese plan austral, había traído cierta tranquilidad, había bajado la inflación, había crecido los sueldos, los ingresos de los trabajadores. Pero ya al 87 empieza un declive del gobierno de Alfonsín y también pierde las elecciones a nivel nacional de diputados nacionales, las legislativas, pierden en muchas provincias y ya se veía un declive de su gobierno. En el año 1988 el ministro de economía que sigue siendo, que había lanzado el plan austral que es Juan Zurril, anuncia un paquete de medidas para tratar de contener la inflación. Y estas medidas, fíjate que entre enero y julio del 88 había saltado la inflación a un 178% y también teníamos la presión de los organismos internacionales que nos estaban cobrando la deuda externa que habían asumido, dijimos en el anterior programa, sobre todo en los gobiernos militares. Sí, el tumor de la deuda externa. Así es, esa pesadherencia, que esto sí era una pesadherencia de la deuda externa contraída. También el gobierno tenía muchos problemas con cuanto a su déficit fiscal, o sea, no tener dinero para afrontar los gastos corrientes del Estado. Y había sacado una serie de bonos o títulos públicos para hacerse de dinero para afrontar estos gastos. Y también, en el 88, se da esto que hablábamos en la previa, que era la silbatina en la rural, hacia Ricardo Alfonsín. Lo hablábamos recién. ¿Te acordabas vos de ese hecho? Yo me acuerdo perfectamente bien de verlo al doctor Raúl Alfonsín ahí en el palco de la rural, dando su discurso, como bueno, como sucede o como debiera de suceder siempre, sin ningún tipo de miedo a que nadie tome ninguna represalia, a ver, ni siquiera un descontento, ni siquiera marcar un descontento, porque bueno, ahí también se ven las diferencias, ¿no? Las diferencias de clase, ¿sí? O sea, recordamos que todos los presidentes siempre han tenido por costumbre visitar la rural cuando inaugura su muestra, que es en invierno, para hacer un discurso oficial para la apertura de la rural. En este caso, Alfonsín había lanzado el Plan Primavera, había estado acompañado el Plan Primavera por algunos sectores, como la UIA y la Cámara de Comercio, pero el sector agropecuario estaba disconforme. Claro. Alfonsín va a la inauguración de la rural, da su discurso, por protocolo se sabe que después de que habla el presidente, que es la máxima autoridad de la Argentina, o de un país, no puede hablar nadie más. Claro, se pasa a otra cosa. Ya, se pasa a otro tema. Habla Alfonsín y a continuación toma el micrófono al presidente de la rural y empieza a hablar, ¿sí? En contra del Plan Primavera, en contra de las medidas económicas implementadas por el gobierno. Entonces termina y Alfonsín toma otra vez el micrófono y le responde con un discurso muy enérgico, ¿sí? Marcando esto que decías vos, esto de la pelea de las clases sociales, de quiénes son los dueños de la tierra y los que siempre habían venido gobernando el país. Y sobre todo los que habían sido beneficiados en el gobierno militar. Durante todo el tiempo. Durante todo el tiempo, siempre habían sido los beneficiados. Y la mayoría de esos que estaban ahí son los que también, muchos eran, de los que habían contraído esa deuda externa que después se hizo cargo el Estado. El Estado, claro, cuando se estatizaron las deudas. Cuando se estatizaron las deudas privadas, ¿sí? Entonces Alfonsín, muy recordado ese discurso. ¿Cómo se repite la historia en Argentina, loco? Se repite, lamentablemente. Por eso decíamos siempre de que tratamos con este programa de hacerles recordar a la gente. Acudir a la memoria. Acudir a la memoria para que no se vuelvan a repetir. Y así como pasó en el 88 con la sociedad rural, después pasa en el 2008 con el gobierno de Cristina. Cuando los agropecuarios... La ley, la 125. La 125, sí. El sector agropecuario empieza, realiza manifestaciones, cortes de rutas en todo el país. Bueno, mostrando quién la tiene más grande, como se dice en el barrio, profe. Discúlpeme, discúlpeme las profesoras que nos están escuchando. Pero es la forma más gráfica de entenderlo. De las clases poderosas de la Argentina, siempre ha sido la misma. Y te lo marcan de esta manera, haciéndole pagar a la gente, al pueblo, al consumidor, números siderales, abismales de locos en los precios de los cometibles y demás. Sobre todo de la comida, sí. Y metiendo presión al gobierno. Recordamos en esta manifestación que se produjo en el 2008 que tiraban la leche, tiraban la comida, sí. Yo siempre lo recuerdo también, el acto de tirar la comida en una banquina debería de tener un precio. Debería de tener un precio. Así que bueno, en el 88 ya entonces viene el declive del gobierno de Alfonsín. Y ya en el 89, a principios del 89, ya se produce la hiperinflación. También un poco apoyada o ayudada desde afuera porque Alfonsín necesitaba un préstamo para poder afrontar o mantener las reservas del Banco Central. Este préstamo es denegado. Se dice que hay una gestión de Domingo Cavallo ahí para que no se otorgue este préstamo. Entonces, el Banco Central liquida o vende casi todas sus reservas que tenía de dólares, se queda sin dólares y se produce una hiperinflación. Una hiperinflación significa una inflación por arriba de los 1000%. Teníamos una situación de saqueo de supermercado, hambre, hambre, disminución del poder salarial, ola de violencia con saqueos, 40 detenidos, 14 muertos, tasa de pobreza del 25% al 47% solamente en octubre del 89. En un mes nos fuimos del 25 al 47. Y por último, un pico inflacionario de 20.262 puntos porcentuales. ¡Qué locura! Una cosa que quedó, creo que, entre los récords de la historia del mundo. Así que bueno, esto fue en el año 1988. Bueno, perfecto, gracias, profe. Recordamos a la audiencia que estamos recorriendo el año 1988 junto al disco Patria o Muerte de Don Cornelio y la Zona, Palo Pandolfo, homenaje para él. Estamos en Radio Nacional. Canciones, la banda de sonido de nuestra historia. Palo Pandolfo, homenaje para él. Otras telas, otros colores, sin música, mis tiones. Bajaremos, incontenibles, hasta donde el diablo pueda olernos. Cubriremos profundos olores. ¡Festilete! 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 Con sitas, babadas, tendrares, quizás también cerebrales. Me merezco morir hoy, sí, me merezco Como a ir de las hindúes, cubrirá en el cuerpo muerto Y abrazando los nidos, retosar las luces con ella Bajaremos, incontenibles, hasta donde el diablo pueda abrernos Cudriremos profundos olores, pestilentes Hola, hola, empecemos Hola, hola, empecemos Un nuevo bloque abrimos en canciones, la banda de sonido de nuestra historia Que buenas canciones que tiene el disco Patria o Muerte Que bueno, vamos a abordar ahora porque toca el bloque de hablar del artista homenajeado En el día de la fecha Vamos a estar hablando de Palo Pandolfo, de Don Cornelio y la Zona De Los Visitantes Y bueno, de toda una trayectoria fantástica y una carrera bárbara que nos dejó Palo Bueno, ahí estamos abordando el disco Patria o Muerte Que es el segundo disco, Don Cornelio y la Zona Grupo formado allá en 1984 Sí, en Buenos Aires Sí, en Buenos Aires En el 87 pueden sacar recién su primer disco Que no tiene nombre, sino que solamente se llama Don Cornelio y la Zona Bueno, como ya lo hemos hablado Que es el disco de debut, había que poner el nombre del artista Del artista, sí Que es producido por Andrés Calamaro Tienen un éxito repentino Sí Ellos ya tenían cierto reconocimiento a Ander Tienen un éxito muy repentino Y esto hace que el provoca en la banda, dice, que se volvieron locos En cuanto a que no creían que iban a tener tanto éxito Los mareó un poco Los convivieron locos mal, claro, ahí está el tema Si te marea, viste Los marearon un poco, ahí se eran jóvenes Recién estaban saliendo del secundario Otro más que a los 15 años ya andaba hurgueteando en los escenarios Andaba ya mostrándole hilache en los escenarios Como hablábamos de Miguel Mateo la semana anterior Este también, Palo Pandolfo Ya a los 15 años había empezado a frecuentar Esto del espectáculo, de la música, ¿no? Ya me voy a acordar el nombre de la banda Sempiterno Sempiterno La banda primera Estaba también Royman Sergio Rotman Rotman, mirá Después los que tuvieron los fabulosos kayaks Ahí está, viste Fueron revelación los Don Cornelio en el 87, ¿no? Sí, salieron elegidos por, bueno, las encuestas en el suplemento Sí Y en las revistas, sí En MTV, en la Rolling Stone del año 2002 Con el tema Ella Vendrá en el puesto número 93 de 100 canciones votadas Y justo Ella Vendrá, que es una canción que, o sea, renegaba el grupo de tocarla Inclusive en los recitales, porque te dije esto de este éxito repentino que tuvo Y ellos decían que no eran eso, no eran solamente una canción Exacto Sí, lo que pasa es que es la canción que tapaba al resto Claro, o sea, el primer disco es un discazo Sí Y en el segundo ellos toman una actitud que es Patria o Muerte, el disco que estamos abordando ahora ¿Molestando las oscuridades de ese disco? Del primero Del primero, ajá No sé si también antes... Grange, sí Sucio Con una poesía de un palo totalmente encendido A la disquera esto no le gustó nada Les devolvieron el disco Sí, a él me dice, no, esto no podemos difundirlo Y tiene la particularidad este disco, que fíjate que es muy poco conocido Y casi todos los músicos o muchos especialistas dicen que es uno de los mejores discos rock nacional Y fue bisagra también, porque fíjate, fue en el 88 grabado Pero después con Los Visitantes, en los 90, también es considerado Los Visitantes dentro del nuevo rock nacional Y respetaban, todos esos músicos respetaban lo que había hecho Don Cornello Lo que había pasado antes Patrio Muerte, que es una frase de Fidel Castro Que fue dicha cuando habían hundido un barco por la tropa francesa Y Palo lo toma esta frase para su segundo disco Palo había sido militante en su juventud, en su secundario de la juventud comunista Pero cuando vuelve a la democracia, él reniega, dice No, no voy a seguir militando Dice, es una locura ser pro-soviético El Partido Comunista en ese momento era pro-soviético Y se aleja de la militancia política Pero luego adopta también en los últimos tiempos Una militancia en el movimiento nacional y popular Claro, pasa que puede dejar de ir al partido Pero lo que tenés en la cabeza, quién te lo saca Claro Y dice que todo este disco estaba casi un poco Reflejaba su bronca hacia su padre Fíjate que no es un contenido político Sino que esa rabia era con su padre Sí, sí, es introspectivo Es muy introspectivo Que luego, con el tiempo, dice, se amiga con el padre Y vuelven y viven los últimos tiempos casi juntos Bueno, este disco en el 88 Se graba y sale en el 88 No tiene casi difusión porque ya estaban La crisis económica Hizo de que ya no podían tocar Los recitales, dice, ya no había La gente no tenía dinero para ir a los recitales Si no, aparte, si la discográfica les había dado la espalda Porque no les gustaba el disco Tampoco iban a tener difusión No lo difundían Tampoco había una campaña en ese momento Que estaba realizando Angel Oscar El candidato del oficialismo, del radicalismo Y Emi había hecho un acuerdo O la disquera había hecho un acuerdo con ellos Pero no, dice, cómo vamos a salir a exponer este disco Dice O sea, también quedan fuera de esa gira Que recordamos que acá San Juan vino Espineta y Patricia Sus Correcto, acompañados por el grupo La gente de San Juan Y Los Pericos Y Los Pericos Con el vallano con pelo Con pelo Quiero aclararlo Entonces, bueno, este disco es un disco fundamental Uno de los mejores discos de la historia de rock nacional Pero muy poco conocido Muy poco difundido Y ahora lo estamos abordando Bueno Creo que, bueno, ya vamos a tener otro bloque Vamos a seguir continuando Porque, bueno, para palo tenemos para hablar muchísimo Sí, necesitamos un medio Su beta poética, como te dije recién Su libro de poesías Su giras por los bares Leyendo poesías con los verbonautas Él se consideraba más un poeta que un músico Sus letras son poesías Sí, tal cual Son unas poesías muy viscerales Y su forma de cantar Y yo creo que en muchos casos también Era intencional de que él Podría tener canciones que podían ser Tirladas de comerciales Pero las destruía Había que romperlas Pero las destruía O sea, las destruía en el vivo O en las versiones que hacía Las ves en vivo canciones que son Tal vez suaves, qué sé yo Pero él las cantaba de un modo desgarrador En otro terreno, claro Y yo creo, a veces, no sé si Si es una comparación Que tal vez me puedan matar algunos Pero es como el polaco Goyeneche Bien, no, no es mala la comparación Una forma desgarradora de cantar Y de transmitir sus letras Correcto Recordemos también que después de Patria o Muerte También está la participación Como banda telonera De Iggy Pop en obras Nada más ni nada menos Qué datitos que teníamos ahí perdidos Grandes canciones para visitar Allí en Patria o Muerte Revisiten este disco Y si no lo escuchaste nunca Búscalo, búscalo Porque realmente vale la pena Toda la riqueza que tiene En cuanto a poesía y a música Estamos en Canciones La banda de sonido de nuestra historia Aquí por la radio pública Ya venimos Canciones La banda de sonido de nuestra historia Por Nacional Las cosas que nos unen No sé si las cosas Arriba, muy alto, parado, enterando Muy lejos de creer Abajo, luchando Me quedando, esperando Arriba la cabeza ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Arriba, muy alto, parado, esperando, muy lejos de creer, abajo, luchando, requeando, esperando. Arriba la cabeza. Arriba, muy alto, parado, esperando. Arriba, muy alto, parado, abajo, abajo, abajo. Arriba, muy alto, abajo, abajo, abajo. Arriba, muy alto, abajo, abajo, abajo. Hola, soy Fabricio Montilla, músico de San Juan En este recordatorio de Palo Pandolfo Recuerdo que nos conocimos en el 2016 En Rawson, en la Feria del Libro Y a partir de ese encuentro Surgió la idea de invitarlo a grabar la canción Bailando, de mi disco en la niebla Le mandé la canción Él aceptó La verdad que fue una grata sorpresa, una felicidad Contar con él en esa grabación Lo recuerdo a Palo como un tipo muy apasionado Sobre todo, muy profesional Pero sobre todo muy apasionado Recuerdo que el día que vino a grabar con nosotros Él estaba con un dolor de muela Le habían hecho una intervención Sin embargo se pasó una hora dentro del estudio Haciendo las voces, saliendo, escuchando, volviendo a grabar No se lo tomó como algo que era de otro Y que, sino que se tomó el trabajo como algo muy personal Y eso a mí me generó más admiración de la que ya tenía Porque uno siempre piensa que por ahí Las personas que uno admira están lejas, lejos Y tienen por ahí como otra forma de vincularse con los proyectos ajenos Sin embargo Palo no lo hizo Fue una persona muy comprometida Como también tenía un compromiso con la palabra Con la poesía, con la política Con la música argentina Nada, Palo está vivo Está vivo en su música Está vivo en su poesía Así que sigamos escuchándolo Bueno, actualmente estoy dedicado más que nada a la composición Y a estudiar Cada tanto hay que dejar los escenarios y las giras y todo eso Para estar en una situación más introspectiva Estoy en esa Estoy también estudiando piano y estudiando producción musical He vuelto un poco al estudio Que siempre me pasa que también está bueno No dejar de actualizar De perfeccionarse un poco Aunque yo me siento más identificado con la idea de compositor Y cantante que instrumentista Pero bueno, también está bueno seguir estudiando Por otro lado estoy tocando teclados y guitarra En el proyecto solista de Paula García Fleury Que es Ella Ella es un proyecto de pop Que me gusta mucho Y que llevamos dos años ya tocando Y disfruto mucho de poner mi trabajo Al servicio de la música de una colega Creo que este es el momento fuerte De la presencia de las mujeres en los escenarios Y me gusta poder colaborar con eso Con este momento histórico que estamos atravesando Y bueno, y por el lado de mis composiciones Un poco lo que está pasando a surgir Son músicas vinculadas a sonidos también electrónicos Por ahí que es lo que Como estoy escuchando más trap o electrónica en este momento También en algún modo se filtra Se filtran esos sonidos a mi música Estoy produciendo desde el Ableton Y todavía no sé bien para dónde va Pero son géneros que por ahí yo no he abordado antes Me divierte mucho poder hacer música O géneros que no haya tocado antes Investigarlos Buscarles una vuelta de rosca Y en eso estoy, digamos En una etapa más introspectiva, digamos Después mi parte de gestor cultural Con el ciclo de solistas de Escuchame una cosita Que seguramente retomará su vida en septiembre Esperemos Si lo permiten, digamos Las posibilidades de protocolos y eso Así que bueno Igual disfrutando mucho Siempre de escuchar música La música de componerla De tocar con otros La verdad que Nada Siempre la música es Fuente de felicidad Lo que ves Tengo que estar ahí Bailamos 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 Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando Bailando, 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 bailando Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando 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 ¡Suscríbete al canal! 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 inconsciencia. El fin es el placer, la moneda es el engaño, el fin es el placer, la moneda es el engaño. La pobreza del poder, la miseria de lo miserable, el placer de amarla. La calma en la conciencia, el fin es el placer, la moneda es el engaño, el fin es el placer, la moneda es el engaño, el fin es el placer, el fin es el placer, la moneda es el engaño. Los nervios se inquietan con violencia, mi alma se aniquila en brotes y atrapo tu mirada para no quemarme. Hasta que el fuego sea todo, yo solo contemplaré nieves ajenas que desaparecerán, entonces serás mar, vos, aquel, aquellas, los días, veredas, animales nadando del azul profundo, mis alas me llevan al azul y no sé si es el cielo. El placer de amarla, la calma en la conciencia, caricias de su alma, la pasión de la inconsciencia, el fin es el placer, la moneda es el engaño, el fin es el placer, la moneda es el engaño, el fin es el placer, la moneda es el engaño, el fin es el placer, la moneda es el engaño, el fin es el placer, la moneda es el engaño, el fin es el placer, la moneda es el engaño. El fin es el placer, la moneda es el engaño. El placer de amarla